Ya no nos hemos entendido que no nos van a disociar. Yo creo que no es la solución, la solución es el pago y por eso estamos aquí hoy. ¿Cuándo habéis recibido la notificación y hasta qué plazo teníais? Porque no era el día 8, sino el día 11, ¿no? Sí, el día 10 o el día 11. Y bueno, yo no creo que sea la notificación y por eso la verdad estoy aquí.